Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otra parte de Doom 2 Última parte ya, ya tenemos que ir contra el icono del pecado, así que estamos cerquita al final Bien, vamos, primero Primero lo primero, estando aquí, vamos ya a la entrada Que corresponde Primero lo primero Primero lo primero Primero lo primero ¡Suscríbete al canal! 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 jaja, no tiene la esbaltica, tiene ese símbolo juraría que venía la esbaltica ya se pudo a caer chulo vamos a ver quien por acá viene voy a abrir voy a abrir hay alguna no, no hay puertas secretas voy a abrir voy a abrir voy a abrir thanks chico 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 Bien, perfecto, más perfecto todavía, aquí, ya se puede, ya va. Bien, perfecto, ya se puede, ya se puede, ya se puede. Che, tu madre Noque muy raza superior No pasa Bien, 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 bien El cuadro, no sé por qué me huele que abre en algo I'm feeling it Ok, está bien pero... I'm feeling it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!